proyectaría para 12 meses más 24 o 25 que 32, o sea que es un poco lo que el ministro dice, la inflación es más 24. Bueno, recibimos en nuestro living a Hernán Lechter, que es integrante de CEPA, que sería el centro de economía política argentina, y bueno, respecto del anuncio de Cristina Fernández, de la exención para aquellos que cobrasen por debajo de los 35.000 pesos el impuesto a las ganancias con respecto al medio aguinaldo. Una medida que abarca casi 800.000 personas, ¿no? Exactamente. Es exactamente eso, digamos, lo que exime de pago del impuesto a las ganancias es el medio aguinaldo que se paga en diciembre. Esto beneficia a 800.000 trabajadores y lleva a que solo paguen ganancias sobre el medio aguinaldo a 300.000 trabajadores exclusivamente, que obviamente son aquellos que cobran por encima de los 35.000 pesos. Una cosa bien importante, porque también hay mucho debate en relación a cuál es la... o se especula, cuál fue la razón por la cual se tomó esta decisión. Y yo me parece válido decir dos cosas, esencialmente. En primer lugar, que tiene que ver con la decisión de este proyecto político que ha reivindicado el rol de los trabajadores desde el año 2013 en adelante en infinidad de oportunidades. Y además que tiene y está íntimamente ligado con la mirada sobre la economía que tiene nuestra Presidenta y el equipo económico. Estos son, en términos de costo fiscal, 2.500 millones de pesos que se inyectan al bolsillo de los trabajadores para que apuntalen el consumo en un mes sensible como es el mes de diciembre. Obviamente beneficia al conjunto de los trabajadores y por lo tanto, la verdad que a mí me parece una excelente noticia. ¿Y por qué esto se pudo hacer ahora y antes no se podía hacer? ¿Antes cuándo? Hubo un reclamo muy grande, los sectores gremiales vienen hace rato reclamando que se haga un corrimiento de la exención de ganancias. Bueno, no se apagó el aguinaldo o se está apagando en estos días. La verdad que me parece razonable hacerlo en este momento. A mí me parece que muchos de los reclamos, ¿por qué no es la primera vez que ocurre que algunos dirigentes de la oposición, algunos representantes del sindicalismo empiezan a plantear cosas pretendiendo correr por izquierda a un gobierno que, insisto, ha defendido a los trabajadores en infinidad de oportunidades? Me parece que este era el momento para hacerlo porque efectivamente cuando se pague el medio aguinaldo es en el momento que tienen que hacer la retención. Con lo cual, esta decisión impacta de manera inmediata en ese momento y había que hacerlo en este momento. Si lo hacíamos hace dos meses atrás, la verdad que, sí, qué sé yo, pero carece de sentido porque la preocupación era en este momento. Sí, no, está bien, lo que dice Rodrigo por ahí es que tal vez pueda ser imposible o desfinanciaría mucho al Estado aplicar este tipo de conceptos sobre todos los meses, digamos, sobre los saberes en general. ¿Esto es impracticable? ¿Esto a qué significa? ¿Que no existe el impuesto a la ganancia de la cuarta categoría? No, que hubieran excedido, por ejemplo. Que se exuba el piso del mínimo no imponible. Exacto. Bueno, la realidad es que hoy en la Argentina atributan el impuesto a la ganancia por la cuarta categoría entre el 11 y el 12% de los trabajadores registrados y bastante menos si tomamos el conjunto de los trabajadores. Es en el orden del 6 o 7%. Con lo cual es una problemática de un sector de los trabajadores. Yo entiendo que mediáticamente algunos lo ponen en el centro de la escena. También vale la pena decir que esos que lo ponen en el centro de la escena, digo Barrio Nuevo, por ejemplo, llama al paro un paro que claramente tiene un componente político. Que no tiene que ver con la problemática del conjunto de los trabajadores. Es un personaje que este mismo año suspendió un paro porque era el Mundial. Bueno, que además planteó que en el mes de diciembre iba a haber conflicto. Lo que está haciendo y lo que ha planteado en términos mediáticos es justamente hacer política, digamos. Tiene una afiliación política con algunos de los actores de la oposición y está jugando justamente ese partido. Esto no amerita que la medida sea correcta y adecuada. La discusión del mínimo no imponible es una discusión que también debe darse o se dará en el momento oportuno. En los últimos 10 años, miren, en el año, lo anoté porque después me lo iba a olvidar, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011 y 2013 se aumentó el mínimo no imponible. Bien, digo, no es que se le puede correr a este gobierno diciendo, uh, nunca lo hizo. Al contrario, y el año pasado, en septiembre del año pasado, llevó ese piso a 15 mil pesos. Es decir, el que está por debajo de eso no paga el impuesto a las ganancias. Al margen de si tiene cargas de familia, si tiene seguro de salud, lo que sea, no paga ese impuesto. Bueno, después veremos, se dará la discusión, cuál es el monto en precisión. Ahora, la realidad son estos números, porque si no se mezcla todo. Y otra cosa también significativa, ¿dónde va esta plata? Hoy decía, creo que hoy fue el ministro de Economía, no va a Olivos. No va a Olivos lo que, digamos, este costo fiscal que tiene el conjunto de las ganancias, no va a Olivos porque se lo ahorra. En realidad va el 20% a la ANSES, para los programas como el Progresar, la movilidad jubilatoria, la Asignación Universal. El 35% va al Tesoro Nacional, para lo que es la administración de todos los programas nacionales. Y el 45% va a las provincias. Con lo cual, si vos recortás eso, también estás desfinanciando a las provincias. Aquellos adalides, defensores supuestamente del presupuesto provincial, que acusan a Nación que no les da la plata y todas estas cosas, bueno, no plantean esto, ¿no? Y después se escandalizan cuando hay políticas que defienden el bolsillo de los trabajadores. Ni Barrio Nuevo, ni Massa, ninguno de estos personajes dijo nada. O al contrario, se opusieron a la ley de abastecimiento. Recién lo escuchábamos a Bain. Está bien lo que dice. En realidad, el problema y el riesgo que tenemos con esta decisión, es que aumenten los precios. Y no están Massa diciendo, me preocupa, que ahora los empresarios aumenten los precios. Al contrario, dice, no, estamos en contra de la ley de abastecimiento, que es una ley que esencialmente apunta a limitar los abusos de las grandes empresas que frente a esta situación aumentan los precios. Como cuando aumentó la asignación, o se implementó la asignación, al otro día aumentaban los precios. Cuando se implementó el Procrear, que aumentó el valor del cemento o de la tierra. O sea, ¿esto no va a incrementar el consumo de la gente, por lo que vos estás diciendo? Sí, por supuesto. O sea, ¿todo el mundo va a empezar a aumentar los precios? O sea, que el consumo, entonces, no va a aumentar tanto, en definitiva. A partir de lo que vos estás diciendo... No, lo que yo digo es que el riesgo que se corre es que algunos pícaros aprovechen esta situación para subir los precios. Sabiendo que va a haber más plata en la calle. Como hay más plata en la calle, entonces, yo tengo 100 pesos más, bueno, aumento 100 pesos el pantalón, y como tengo 100 pesos, bueno, de repente hago el esfuerzo y lo... ¿Qué significa esto? Que en lugar de quedar en el bolsillo de los trabajadores y que puedan comprarse dos pantalones, se los lleva el empresario. La ley de abastecimiento, la mal llamada ley de abastecimiento, se llama ley de regulaciones de las relaciones de la producción y el consumo, apunta justamente a esto. Lo traigo a colación porque tanto Barrio Nuevo y particularmente Massa se opusieron a esa ley que lo que permite es, a lo largo de la cadena productiva y de comercialización, que no sucedan estas cosas. Entonces, te permite que el Estado intervenga en las arbitrariedades que puede tener una gran empresa en términos estrictamente de precios. Hernán, vos empezaste diciendo que esto tenía que ver y era congruente con el modelo que había anunciado la Presidenta, sin embargo, el diputado Sergio Massa dijo al diario La Nación que esto era el fin del modelo. Haber dado este gesto era el gran símbolo de que la Presidenta había dado el brazo a torcer. Bueno, Massa quizás debería tratar de tener un poco de coherencia interna en su propio equipo que festeja o acuerda con esta decisión y a la vez tiene a todo su equipo económico diciendo que el camino para superar una supuesta crisis en términos económicos que estaríamos viviendo es enfriar la economía, es recortar el gasto. La verdad que esto choca de cuajo con esta decisión, con lo cual no tiene absolutamente nada que ver. Todas las políticas que han defendido el bolsillo de los trabajadores, una cosa es lo que mediáticamente suele decir Massa para la tele, para algunos lugares, para algunos medios hegemónicos que además lo cuidan y no le repreguntan jamás. Ahora, la realidad es que su equipo económico propone esto. Yo soy de San Martín. Cuando se lanzó el Precios Cuidados, Massa vino a caminar los comercios a decir que el Precios Cuidados no iba a funcionar y que era una mala medida. Recién les comentaba lo de la ley de abastecimiento. Bueno, no tiene absolutamente nada que ver con lo que efectivamente proponen en términos económicos. No me crean a mí. Digo, hay que simplemente entrar en algún buscador y ver qué proponen en términos económicos. Entre otras cosas, proponen recortar las retenciones, sacar de cuajo las retenciones. Sí, sí, prometen eso, que es un desfinanciamiento del Estado totalmente y vuelve Macri a decir que los sueldos son costos. Pero además, en términos de inflación, eso significa que, por ejemplo, como liberamos o aumentamos el precio del trigo, bueno, el pan a la vuelta de tu casa va a valer más caro. Esto es una realidad inmediata. No es que lo estamos especulando y Hernán lo dice porque más o menos... Es la realidad. Mirá, lo cierto es que este proyecto político ha trabajado para recomponer el salario del bolsillo del conjunto de los trabajadores. Y me parece que hay un nivel de conciencia muy importante en los trabajadores de que puede haber errores, cosas perfectibles, cosas para mejorar, pero que si no son a través de este gobierno, es muy difícil que se concreten. Esto también es una realidad. Mirá, yo veía, lo traje acá, un cuadrito de la UIA. O sea, ninguno puede imaginar que la UIA debe haber hecho este cuadrito conjuntamente con el Ministerio de Trabajo. Bueno, lo leo porque no se debe ver mucho. Se ve una curva ascendente. Claramente. El aumento de los salarios dominales son de casi 1.650%. A ver, tenelo ahí, tenelo ahí fijo, mirá. Y el salario real, dice la UIA, ¿eh? Yo no sé cómo está... A ver ahí. Más arriba pone lo que... Ahí se ve. Ahí estamos, ¿eh? Para que no tape el videógrafo. Este... Ahí está. Y el salario real, que es la linita de abajo, casi 200%. ¿Bien? Digo, esto lo reconoce la UIA, no es el gobierno. Ese crecimiento, ¿qué marca? ¿El crecimiento del consumo o no? Claro, el segundo es el consumo. El primero es el nominal. Esto está tomado de los salarios de convenio más importantes de nuestro país. 1.650% del salario nominal, ¿no? Como ha aumentado el monto en el recibo, ¿no? De sueldos. Más que la inflación, porque algunos dicen... Claro. En algunos años el salario le ganó a la inflación, en otros empató y en otros... Salario real es dividido a inflación. ¿Bien? O sea, contiene la inflación. Considerando la inflación, los salarios compran el doble que lo que compraban hace 10 años atrás. Eso es lo que está diciendo la UIA. ¿Se entiende? Digo, no lo digo yo, lo dice la UIA. Y ayer Mendes dijo, yo solo soy leal a los industriales, digamos. Algunos dicen, los kirchneristas me dicen que soy opositor, los opositores me dicen que soy kirchnerista. Solo soy leal a los industriales. Sí, yo creo también que en este proyecto político y económico que recién comentaba, digo, hay una decisión de defender a los trabajadores y de apuntalar también la industria. A veces los industriales y algunos que están congregados en la UIA no siempre actúan y reaccionan como industriales. Esto es una cosa bastante paradójica de nuestro país. ¿Y cómo lo hacen? En realidad les interesa, por ejemplo, que haya exclusivamente una devaluación, una variación del tipo de cambio. Porque eso los beneficia a un determinado sector que es el que exporta y listo. Y en realidad, este proyecto político pretende apuntalar la industria, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el empleo, lo que tiene que ver con el valor agregado esencialmente, digamos, del sector exportador. Además de beneficiar solo al industrial exportador, beneficia al primario que exporta, que no tiene en general mucho que ver con el valor agregado. Con lo cual, bueno, ahí hacen causa común con un sector que se supone que es contradictorio con sus propios intereses. Entonces, ahí hay una contradicción, pero no importa, es un poco más largo para charlarlo en el día de hoy. Ahora, lo interesante es esto. No es simplemente defender el rol de los trabajadores en la participación en el ingreso, en su participación en la etapa política. Porque, digamos, la convocatoria del Consejo del Salario para aumentar el salario mínimo vital y móvil, que hoy debe estar en el orden de haber aumentado en los últimos 10 años, más o menos el 4.000%. 4.000%, ¿no? Digo, cualquier cálculo de inflación, el que quieran, elijan el más alto de todos, igual en términos reales debe haber aumentado el 400% en 10 años. Digo, en términos reales, ¿no? Inflacionado por la... quitada la inflación. Entonces, me parece que lo importante para rescatar es esto. El rol de los trabajadores, pero a la vez el perfil industrial de nuestro país. Cuando digo perfil industrial, es el valor agregado que nosotros le ponemos a cada una de estas cosas. a la mesa, al vaso, al sillón, digo, que en definitiva permiten recomponer el salario de bolsillo de los trabajadores. Hernán Lechter, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muy claro, muy nitido. Él es, además, concejal electo, ¿no? Sí, de San Martín. En la localidad de San Martín. Nos tenemos que ir. Nos vamos. Nos vamos hasta mañana. Disfruten el jueves. Hidratense, vayan por la sombra, usen protector solar porque está heavy afuera. Hace mucho calor. Hace calor, ¿eh? Hace calor, dice Bonani. Hasta mañana, gente. Chau, chau. Gracias. Esperando de buenas noticias.